¿Qué es la detección del talento? Un punto de partida. ¿Cómo detectamos el talento? Entendiendo que cada uno de nosotros está cerca muchas veces de gente joven, o no tan joven, pero en cualquier caso gente que aspira a debutar. ¿Cuál es ese algo que sabemos detectar que hace posible que algo tan sencillo como ahí hay una directora de cine, o ahí hay un director de cine, o aquí realmente hay un cineasta y un autor, cuando al principio no tiene por qué ser necesariamente una cuestión que dependa únicamente del currículum, sino que realmente detectamos cosas que nos parecen significativas? Te paso a ti primero esa reflexión. ¿Qué valores? Antes tengo que decir que tengo un poco una actitud para hacer este trabajo, porque cuando tenía 20 años quisiera ser etnólogo y explorador, y la exploración no pude hacerla en etnología porque no había trabajo y la apliqué al cine. Entonces siempre el cine para mí es un territorio de exploración, un territorio de exploración de una mirada. Cuando hay cosas diferentes, puede detectarse el talento mirando una primera peli de un cineasta desconocido, o puede detectarse el talento también leyendo un proyecto de un cineasta o una cineasta que está haciendo su primer trabajo y nunca ha hecho antes nada. Para mí siempre es importante, por ejemplo, por ejemplo, en el caso de una película ya acabada, puedo decir, lo sé que lo hicieron muchos, pero para mí los primeros 20-25 minutos son realmente importantes, porque tengo que comprender no tanto la historia, la historia me interesa casi nada, me interesa mucho cómo la historia es contada, contada. Entonces lo que me interesa, porque para mí el cine, que sea ficción, que sea documental, no es algo que tiene que explicarme nada, es algo que tiene que evocar como música, como poesía. Entonces lo que me interesa es el trabajo hecho sobre los espacios, sobre los cuerpos y el tiempo de exposición de todo eso a través del montaje. Si tengo algo que no es una fórmula matemática, es algo instintivo, pero sí capto una cosa que para mí es muy importante, es que claro que en el cine nos vemos y nos entendemos, pero lo que es más importante es lo que no vemos y lo que no entendemos, porque para mí el cine es el arte del invisible, más que el arte del visible. No sé si soy un poco complicado, pero eso es un poco lo que me interesa y cuando miro una peli es eso que busco. En el caso de un proyecto lo que me interesa mucho es comprender un poco, claro, si un cineasta no tiene currículo, si un cineasta ya tiene currículo, claro, voy a ver cuáles fueron sus películas precedentes y si puedo, hoy tenemos una posibilidad de preguntar en internet y encontrar trabajos, solo también, qué sé, un teaser, un trailer, cinco minutos para ver cómo trata la imagen. Y después, claro, si la persona no tiene currículum, solo que sea un cineasta o una cineasta que llega de una escuela, lo que me interesa un poco es comprender cuál es su cultura visual. Por ejemplo, si, lo decía esta mañana, si un completo desconocido me presenta un proyecto donde me habla de su pasión por, qué sé, para mí es un cineasta importante, creo, un inspirante español, Víctor Erice, inmediatamente me pongo atentivo, porque es un tipo de cine que me gusta. Claro que si me hablan de un cineasta para mí más comercial, soy un poco menos interesado. Esa cuestión de los referentes, me parece que es importante también, porque te das cuenta que no todo el mundo valora eso, que cuando tú cuentas un proyecto es interesante tener un eco de ese proyecto con otras películas que a ti te parecen, que te acompañan o que de alguna manera complementan o cuestionan eso. Es decir, a veces hay gente que piensa que si uno dice, yo esa película me imagino un planteamiento, por ejemplo, de la voz de Noff, similar a cómo he visto en otras películas, etc., y dice cosas concretas. Eso para mí es interesante, porque realmente es una reflexión de que todos estamos en este momento en una situación de transformación y, por lo tanto, es bueno apoyarse en obras de otros, independientemente de que sean de generaciones, de gente mayor o de gente de tu misma generación. Pero como principio, a mí me parece que es una cuestión que también da solidez. Diríamos el diálogo fílmico, incluso a veces por eso la reflexión teórica es interesante, tener conocimientos de la historia, de las películas, y por eso hemos comentado tantas veces que, por ejemplo, el asistir a festivales por parte de cineastas, incluso cuando no tienes una película en el festival, es algo realmente importante porque, y estoy seguro que os ha pasado a todos, cuando vas a un festival y tienes una sensación intensa durante los días en que ves películas y tienes un proyecto en la cabeza, todo el rato estás dialogando tu propia película con la película que estás viendo. Y eso es algo que es un valor, y hay que decirlo, porque a veces me he encontrado gente que piensa, si digo eso, si digo que esa otra película me inspira, el otro va a pensar que soy poco original. Sí, sí, tengo un ejemplo concreto. Hace muchos años hacía un trabajo con el Festival de Venecia, era como programador. Trababa con un director de festival que para mí siempre ha sido un ejemplo, que es Marco Müller. Y Marco sabía mi pasión para explorar, me decía, tú eres el hombre de los DVDs. Entonces yo tomaba un montón de DVDs que llegaban a la mostra, fui al último piso y miraba, 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 miraba. Y en un momento veo una película que me parece, eso es Chiarostami, claramente es un tipo de Chiarostami. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, hasta el final. Y después voy a ver quién son, son dos chicos, una chica de la República Dominicana, un chico de México, Laura Amelia Guzmán y Isabel Cardenas, la película era Cochochi, y la tomé como si fuera un descubrimiento, la tomé a Marco y la tomamos, la película, y ahora esos son dos buenos cineastas. Claro, eso para mí es una manera de entrar un poco en contacto con lo que vemos. A mí pienso que esa cuestión que decías, no voy a insistir en ello porque está claro que el hecho de combinar algunas imágenes rodadas anteriormente, aunque no sean una película totalmente estructurada, y la fortaleza o la fragilidad al mismo tiempo del desarrollo del proyecto y la capacidad de mejora, esto para mí son claramente índices de talento. Es decir, es curioso porque a nosotros nos ha pasado muchas veces en el máster que, claro, llega el momento en que puedes pensar, bueno, de la gente que vas viendo, pues apuestas por gente diversa, pero las notas enseguida esa capacidad de ser cineasta. Y eso, por ejemplo, se nota mucho también en, yo creo, el segundo aspecto que va ligado a la cuestión de la detección del talento, que es el acompañamiento de los proyectos, que esto me parece que es otra de las cuestiones fundamentales del afianzar el talento, cómo se acompañan los proyectos. Otra de las cosas que, cuando eso funciona, lo damos por descontado y en muchos sitios no funciona. Es decir, en muchos sitios la soledad es total de los autores. Y, en cambio, cuando miran a otro lado y miran y dicen, ostras, vosotros, no sé, lo comentáis entre vosotros, ya no hablo incluso de centros en donde eso esté más organizado, pero esa misma idea, no sé, lo que está ocurriendo estos días, maravilloso, ¿no?, con ese movimiento de dones visuales, ¿no?, esa idea de que los proyectos no van solos, ¿no?, sino que van acompañados, esa es una cuestión que a mí también me ha parecido clave en el momento de desarrollar la detección del talento. Cómo, y claro, cómo acompañar un proyecto es una cuestión clave, porque tú lo decías un día, ¿no?, acompañar no es controlarlo, ¿no?, no hay que controlar el proyecto, hay que acompañarlo, hay que plantearle las preguntas, plantearle las dudas que son necesarias para ese proyecto, pero esa capacidad, yo diría casi radical, de superación de las dificultades y de mejora de un proyecto, eso también es un dato para mí clave, ¿no?, porque, claro, el acompañamiento es muy delicado, es un acompañamiento, yo casi diría, sin… Sí, o sea, es un acompañamiento de complicidad total, o sea, no es un acompañamiento, tú también lo decías un día, no es un acompañamiento profesional, es algo que tú realmente, cuando ves que un tutor es capaz de hacer mejorar realmente el proyecto de un proyecto y convertirlo realmente en película y hacerle las preguntas claves, y que entonces ese cineasta o aspirante a cineasta, pero bueno, cineasta, lo supera, lo mejora y le abre caminos, esto también es una cuestión, diríamos, bastante definitiva, ¿no? Hablaría de dos percursos, uno es un proyecto que tiene que ser hecho, y el otro es una película ya acabada, los dos necesitan un acompañamiento, y en el primero caso, por ejemplo, no es un buen ejemplo lo que está pasando ahora al Festival de Cannes con la disputa entre Terry Gilliam y Pablo Branco, no sabes si hay un proceso legal porque no quieren, si tiene la película de Terry Gilliam, tiene que ser la abertura del festival, pero hay un problema, se disputaron entre Terry Gilliam y Pablo Branco, eso no es acompañar. Acompañar para mí es como, claro, hay una elección, no puede acompañar uno que no necesita ser acompañado o no quiere ser acompañado, la elección nace de una evocación del proyecto, de una evocación de la persona que quieras acompañar, es como lo que podemos llamar afinidades selectivas. Entonces, en el caso de un proyecto, creo que el acompañamiento tiene que ser un acompañamiento de estímulo, por ejemplo, proponiendo otras películas, proponiendo discusiones, dudas, preguntas, por qué está haciendo eso, y muchas veces intervenir en el trabajo mismo con pequeñas ideas que pueden ser aceptadas o no. Eso es un poco un trabajo. Yo hablo de eso porque, lo digo aquí, estoy haciendo, intentando, de hacer mi primera producción con un chico que encontré hace dos años en mi festival, en el Festival Visión de Urael. Me gustó mucho una cosa, lo sé que voy a decir algo, que es una escuela de cine. Él salía del Centro Experimental de Cinematografía de Roma, que tiene una sede alternativa en Palermo, y cuando me presentaron su película, yo hablé con la gente del Centro, me dijeron, ah, no, es un infante rebelde, porque tenía que hacer un corto, un medio, ha querido hacer un largo, no es bueno. Yo miro el largo y me gusta mucho. Y entonces lo seleccionamos. Y la película marchó muy bien porque recibí una mención especial del jurado también. Y hablando con él, me habló de un proyecto, este proyecto me parecía muy interesante. Y no sé si eso es producir, pero a esta época tenía un buen salario con Visión de Urael y había hecho un pequeño trabajo al lado, me pagaron, yo no necesitaba este dinero, entonces dice, toma ese dinero y trabaja dos meses. Y así empezó el trabajo de productor. Y ellos fuimos, por ejemplo, casi un mes juntos en un lugar un poco aislado y discutimos todos los días de cómo estructurar el proyecto. Y ahora está trabajando y siempre estamos en contacto. No sé si es la buena manera de acompañar, pero para mí es la única que conozco. ser al mismo tiempo cómplice y una persona que pone preguntas. De otro lado, por ejemplo, si la película ya está acabada, es realmente importante trabajar sobre la estrategia. Por ejemplo, conocer muy bien, si estamos hablando de una película de autor independiente, de una película de una major olivuriana, porque ya conocen su mercado, todo, no es un problema. Pero en este caso, creo que es muy importante conocer bien, hacer una buena estrategia festivalier de festivales y sobre todo tener una relación dialéctica, dialéctica, entiendo decir, no obediente totalmente con los distributores internacionales. Porque unas veces los distributores eligen más festivales que pueden ser importantes para vender la peli, pero unas veces no es importante por la carrera de la película misma. Entonces, estudiar bien. Yo creo que es una cosa que recomiendo mucho a los jóvenes autores de mirar un poco el mundo de los festivales europeos, exeuropeos, y sobre todo viajar, también si no tienes películas, y mirar un poco la programación, cuál es la energía que pasa en estos lugares. Porque depende de la energía, dependen muchas cosas. Es una energía que se transmite, se transmite con... Tiene una idea y también un proyecto, siente que hay confianza, claro, tiene energía. Si te vas a un lugar donde estás solo, no te presta atención, es diferente. Y además es... Yo soy italiano, hablo un poco en todas las direcciones. Tú ponías, por ejemplo, una vez el ejemplo del cielo gira, ¿no? En eso, ¿no? Que había sido claramente... Que fue a Rotterdam, ¿no? Sí, fue una buena lección. Por ejemplo, la película de Mercedes, que podría ser... Siempre tenemos que utilizar las palabras. Para mí existe solo cine, pero se dice documental. A mí documental no me gusta, por ejemplo. Dirigí dos festivales de... Si he dicho documentales, el Festival del Populi y la Visión de Uriel, pero ya uno se llamaba Festival del Populi, el otro se llamaba Visión de Uriel. La palabra documental no existía. Porque documental tiene una raíz latina. Y la raíz latina, la palabra es docere. Docere significa enseñar. No me interesa el cine que me enseña. Ya tenemos los periódicos, los libros de escuela y la televisión. Está bien. Y, bueno, la película de Mercedes podía ser considerada al mismo tiempo un documental, un... Y creo que a esta época había muchas posibilidades. Y era un festival y era un otro. Y, por ejemplo, quedándose en Holanda, es muy mejor la elección de enviar a Rotterdam que de enviar en IDFA, en Amsterdam. Porque en Rotterdam hay una atención más fuerte al cine de autor y en IDFA tiene más una línea de documental de televisión. Volviendo a la cuestión del acompañamiento y, bueno, que también tiene que ver con eso que dices, yo insisto en esa cuestión de que esa inversión de esfuerzo en discutir el proyecto, sea porque estás enmarcado en una escuela, en una iniciativa más puntual o sea sencillamente porque la gente lo hace con sus amigos o con la gente que tiene confianza. Esa idea de darle peso al proyecto, de ponerse de auto... de ponerse esa dificultad de estar en diálogo cuando lo estás desarrollando, eso es algo que me parece que es el que produce esa intensidad que después todo el mundo se aprovecha. Es decir, los proyectos deben llegar a través, diríamos, de un proceso rugoso. Y esa rugosidad, esa complejidad, ese no darlo nunca por acabado totalmente, ese darle otra vuelta, eso es algo que no es, no solo mejora el proyecto en sí, sino que crea una especie de estado de confianza en el cual la gente dice en ese lugar las cosas se las toman seriamente. Y eso es lo que permite crear esos momentos de consenso y ahora, por ejemplo, estamos viviendo uno fascinante, ¿no? Es decir, quizá para mí, lo he dicho alguna vez, para mí es similar a lo de la aparición del cine documental en el año 2000, que en aquel momento hubo una caligrafía aquí a partir de unos ciertos autores que un conjunto de autores, de otros autores, de cineastas más jóvenes, identificaron que esas películas, y la de Mercedes era un caso, habría camino para otras formas de hacer, ¿no? Pero esa idea de que la gente se escuchaba, se hablaba entre sí, se transmitían cosas. Entonces, ahora, lo que está pasando, por ejemplo, con ese movimiento de mujeres cineastas, que es evidente que se ha convertido ya en un elemento, diríamos, cohesionador, ¿no? Gente dice, ostras, ¿cómo se lo han montado? Pues bueno, se lo han montado a través del diálogo, del rigor, de una cierta estructura, de contar las cosas, de tener objetivos, de no dar por sentado que los procesos son fáciles, ¿no? De, digamos, de tejer complicidades. Entonces, yo creo que esas estructuras de acompañamiento que has definido básicamente sobre esa cuestión de la crítica del proyecto son fundamentales. hay una parte que, en cambio, aún no está montada, ¿no? Y que creo que es algo que también, también, no sé, yo, por ejemplo, estoy intentando pensar en eso, ¿no? Que es ese mismo rigor en la sala de montaje. Es decir, ¿hasta qué punto ese acompañamiento, ese acompañamiento de los proyectos que en la fase, podríamos decir, de escritura y desarrollo están más o menos, hay una cierta, bueno, hay una cierta metodología y hay un cierto consenso sobre las formas de hacerlo, ¿cómo hacerlo cuando la película está en la sala de montaje? Porque aquí, claro, aquí es cuando es muy importante saber si al otro lado hay interlocutores capaces de hacer mejorar una película de manera extraordinaria, ¿no? Claro, nosotros, por ejemplo, probablemente, lo mejor de la tradición de la cadena arte en el cine documental no ha sido tanto el saber detectar un buen proyecto al principio, sino cuando les llegaba una película montada y entonces había gente que tenía y aún tiene la capacidad de decir está totalmente equivocada, hay que volver a rodar, bueno, por eso se reunían con el montador, entonces lo que tú quieres contar no está bien contado, etcétera, es decir, un nivel de mejora en la sala de montaje que evidentemente aquí sí que no todo el mundo tiene la autoridad para poderlo hacer, ¿no? entonces son cuestiones que a mí me parece que forman parte de ese núcleo que yo digo de acompañamiento de los proyectos, que me parece realmente que no es, insisto, no es sólo una mejora para cada una de las películas, sino que crea un estado de opinión general de excelencia, de seriedad y de rigor. y bueno, no sé si querías decir eso. No, no, por eso que por ejemplo muchos festivales tienen unas secciones que se llaman Rough Cut Lab o Work in Progress o Docs in Progress o no importa la novia, pero donde se presenta una película que no está acabada o que está acabada pero tiene una forma y se invitan profesionales y los profesionales cada uno pone sus dudas, preguntas, opiniones, consejos, muchas cosas. Tienen un éxito. Voy a hacer un otro ejemplo de una cineasta mujer, la película que ganó el Festival de Berlín o Touch Me Not de Adina Pintille. Adina, este proyecto lo tiene, Adina ha hecho un medio metraje antes, con una buenísima rumena, encontró después de este proyecto un productor francés Filipe Averil y la acompañó en este trabajo de Touch Me Not. Touch Me Not empezó a ser rodado ya creo tres años hace tres años y envió a muchas personas un primer montaje y cada uno de nosotros ha hecho Skype sessions con ella y con Filipe. Y poco a poco la película se construy, deconstruy, reconstruy hasta esta forma final. ¿La viste? ¿Una persona la vieron esa película? No es una película fácil, pero es una película muy fuerte y una película muy fuerte sobre todo porque es una película que llega de un universo femenino. Claro, aquí hay otra cuestión que también va ligada a esa cuestión del acompañamiento que es la transmisión. Es decir, ¿hasta qué punto cómo se produce esa idea de poner juntos a directores podríamos decir jóvenes en el sentido de menos experimentados con directores más experimentados y cómo aquí pueden circular también formas de mejora y formas de transmisión? Aquí esto a mí me parece muy interesante. Nosotros, claro, en el máster de documental eso fue una de nuestras hipótesis de principio que pasa cuando ponemos a trabajar juntos a directores con un proyecto que para ellos también es un proyecto experimental con cineastas que diríamos van a trabajar junto a ellos y que por lo tanto van a poner en prueba algunos procedimientos dramáticos que quizá no estaban o no existían o no estaban tan consolidados. Esa cuestión a mí me claro, a mí me importa mucho pero también me produce muchas dudas. Jean-Louis Comoli que fue uno de los primeros directores con los que hicimos esa experiencia después escribió un libro y decía tengo 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 la sensación de que la única cosa que supe transmitir fueron mis dudas entonces no sé hasta qué punto la gente joven que trabajó conmigo y saque la cuesta para poner un ejemplo aprendió algo de mí cuando yo solo dudaba constantemente y no tengo claro que las decisiones o sea se ponía como se tiene que poner siempre como Lee se ponía en el extremo de cuestionar el modelo después se sorprendió cuando se dio cuenta que sí que la gente que había estado con él reconocía que había aprendido cosas pero esa esa cuestión a mí me parece también interesante quizá ahora es decir no intento decir que sea que tenga que funcionar siempre y en todo lugar pero vuelvo a lo que decía al principio creo que hay una hay una hay una forma generosa de de algunos autores de 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 saber transmitir hay otros que no hay otros que que son que son que que su forma de transmisión no es o sea que bueno que lo entienden de otra manera pero realmente esa forma generosa de transmitir a mí me ha me ha dado muchos ejemplos muy fértiles no por ejemplo es evidente no que cuando ahora con la perspectiva del tiempo vemos lo que ha significado en construcción o o monos como Becky no realmente claro te das cuenta que allí había algo más que dos películas que estaban bien o que fueron capaces de decir cosas en su momento sino que realmente había un sistema de trabajo y un tipo de procedimiento dramático que después muchos otros directores jóvenes han adoptado sin necesidad de que las películas se parezcan en nada sencillamente algo tan sencillo como como crear las condiciones para que una conversación sea auténtica entonces son típicas estrategias de puesta en escena que realmente se pueden transmitir y a mí esa cuestión confío en ello pienso que es un no 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 es una cuestión solemne pero creo realmente que directores con capacidad de transmisión son capaces de transmitir formas y de cambiar formas de relación con nuevos talentos en donde realmente eso eso finalmente emerge y que además crea otra cuestión importante que es la confianza en ese joven talento es decir por ejemplo esa cuestión a veces la valoramos poco pero es interesante cuando hay gente a la cual de alguna manera podríamos decir el circuito por no decir el sistema porque no creo que sea un sistema al circuito hay gente que genera confianza gente que genera confianza a lo mejor nosotros dos generamos un poco de confianza cada uno en su lugar generamos un poco pero ¿por qué? porque no 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 diremos esa persona creemos realmente en ella en esa cineasta si no lo creemos de verdad y por lo tanto pero y en ese sentido esos esos cineastas consolidados también generan confianza yo me acuerdo que por ejemplo el caso de Isaac la cuesta es un caso muy claro él nunca había rodado ni un plano o sea en tu primera descripción estaría en el grupo de los que no han rodado ni un plano ni un plano y en cambio bueno generaba confianza ¿no? y Jordá dijo a Canal Plus este chico está muy bien ¿no? y si no y si él no y si él no si tiene un problema yo le ayudaré algo tan sencillo y eso generó un sistema de confianza evidentemente no fue el único y otros que también lo dijimos pero me refiero que esa esa ese ecosistema de de transmisión a mí me parece que es algo que que es interesante que a veces a veces es difícil que funcione de una en una película sino que realmente necesita un cierto movimiento alrededor para mí hay dos tipos de transmisión una transmisión que llega de la cinefilia entonces una transmisión por ejemplo que sé no veo no creo que nunca pasará Godard como uno que acompaña un proyecto de un otro eso es seguro pero Godard es uno que es en una dialéctica permanente con el mismo entonces de esta dialéctica con el mismo puede acompañar el trabajo de otros entonces yo veo sus películas y pienso ah eso puede ser interesante que idea interesante eso es un acompañamiento también hay otros que por ejemplo son por ejemplo pueden ser un poco menos interesantes como cineastas pero que tienen una generosidad y una capacidad de acompañar el proyecto de otros sin envidia sin gelosía simplemente porque le gusta eso es son dos maneras diferentes de transmitir y de acompañar por ejemplo a mí me gusta mucho el cine de José Luis y José Luis es al mismo tiempo un buenísimo cineasta pero es también una persona generosa es diferente depende pero yo creo que en la vida hay que sé yo nunca la conocí pero la película preferida de mi vida es la película de una mujer que morí en 62 y fue una poeta yo la conozco porque es una mi obsesión que es Foruk Farzat la cineasta iraní que ha hecho The House is Black y para mí esta película es un acompañamiento permanente de mi vida Carlos antes en la presentación ha hablado de esa idea de qué pasa con la continuidad que me parece que es otra cuestión interesante del talento es decir hasta qué punto ese ecosistema es capaz de garantizar o de ayudar a la idea de no estar siempre debutando sino realmente consolidando una carrera en continuidad claro eso tiene que ver con algo que tiene que ver con el individuo y que tiene que ver también con el colectivo tengo la impresión que esa cuestión la cuestión del podríamos decir de la proyección de lo que los otros consideran un éxito de lo que tú consideras un éxito de lo que los otros consideran que funciona es decir ese momento en el que en la película más o menos terminada después de ese proceso que hemos podido imaginar y el autor se confronta a ese momento en que tiene que tener tiene la película puede estar lógicamente acompañado de un productor y eso es deseable pero tiene esa situación ¿cómo lo ves? ¿cómo ves esa doble condición podríamos decir de gestionar tu propio interior y de gestionar tu exterior? porque tú en los festivales esa cuestión aparece porque evidentemente me acuerdo que había tiempos en que se decía que había festivales que mataban las películas y festivales que las hacían nacer y eso es así hay festivales que tienen que parecen como el punto final de una película y hay otros festivales que justamente a partir de ellos las películas se proyectan y eso es algo que toda la gente que trabaja de programación sabe perfectamente que es un detalle fundamental entonces ¿cómo ves esa esa cuestión de 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 la actitud cuando ya tienes la película terminada y ¿qué haces con ella? ¿cómo garantizas o cómo garantizamos cómo ayudamos entre todos a que esa esa carrera continúe? Buena gestión Yo creo que hay como decimos antes hay cuando una una peli acabada hablamos siempre de películas independientes de películas de autores claro creo que es muy interesante muy importante crear una estrategia de distribución antes de una distribución festivalera para crear un eco y después también una estrategia de distribución en sala si la película encuentra el interés de distribuidores ahora muchas veces la 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 conciencia del autor y la conciencia de la persona que lo acompaña que la acompaña del del obra que tienen porque no cada obra puede aspirar a claro hablamos de una hacemos una línea de importancia el festival más importante hoy como visibilidad de can pero no todas las películas pueden ir a can entonces uno tiene que evaluar exactamente cuál puede ser la estrategia de esta película si una película una primera película puede ser que pero esperar can significa o esperar un otro gran festival significa renunciar y la película te se queda en las manos sin poder encontrar su público entonces unas veces es importante comprender cuál puede ser la estrategia pasar de un festival o un otro mirar un poco el programa de los festivales pero para mí la importancia del mercado que los acompaña por ejemplo venecia es un buen festival buenísimo pero no tiene mercado prácticamente entonces sí puede ser interesante ir a venecia pero no hay la misma atención de mercado que puede tener en can no puedo hablar de san sebastián porque estamos en españa entonces no podría decir pero claro que san sebastián no tiene una por eso por ejemplo san sebastián intentó de tener una colaboración con toronto los dos trabajan juntos es buena como idea entonces puede ser un otro posible puerta de entrada en en lo que concerne las películas independientes hay en el mundo porque no hablamos solo de Europa hablamos también de Estados Unidos América Latina etcétera hay como un poco menos que diez festivales que puede ser interesante para una uno tiene que estudiar mirar todos todos los programas comprender hablar con gente que fue o ir personalmente porque un festival tiene como decía antes una energía que voy a transmitir a la película yo creo que aquí hay una también una cuestión muy clara de exigencia que la damos por descontada de la misma manera que antes os decía que hay mucha gente que da por descontado por ejemplo entre nosotros que los procesos no van solos o que los procesos se acompañan y en cambio encontramos muchos sitios que no se hace y que admiran los lugares donde esto se puede hacer y creo que en el caso catalán eso ha pasado y está pasando en diferentes momentos pero otra cuestión también que 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 damos por descontado es que nosotros somos exigentes con una película es decir una persona que hace una película si esa película no se ve fuera de tu propio país lo consideras consideras que bueno que no está bien que no has hecho bien tu trabajo y en cambio vivimos en un entorno cultural en que en muchos otros sectores les parece súper bien que una cosa triunfe en su país y se considera ya perfecto a triunfar en el país sin que trascienda fuera de los ámbitos de la cultura propia y eso hay que tenerlo en cuenta el cine será precario independiente con pocos recursos pero la gente que logra hacer una película sea un corto sea un largo no se contenta con que solo le aplaudan diríamos los más cercanos y eso me parece que es muy importante tenerlo en cuenta porque es algo es un circuito cuando tú planteas ese circuito del cine independiente internacional ha creado esas dinámicas de atención es decir la gente sabe perfectamente que es muy importante que en la cercanía como está ocurriendo ahora nosotros nos miramos con diríamos con con interés y sabemos encontrarle realmente las las cualidades a proyectos de gente que tenemos cercana pero sabemos que con eso solo no funciona es decir hay una exigencia mutua en ese punto a mí eso me parece realmente una de las cuestiones que el cine independiente y diríamos esas miradas emergentes no pueden perder porque el sistema cultural muchas veces está montado para que la gente se conforme con lo más cercano y ya está y ya está te gustas en tu país y ya está y sigues y en cambio esa dificultad realmente a mí me parece de las cosas que refuerzan el sistema que hacen que una película que pueda ser extremadamente frágil se vea en lugares fundamentales y esa es una forma de relación clara yo una vez ya cuando no sé una vez hice las cuentas de porque estaba harto que se dijera bueno no sé el cine el cine independiente en Cataluña o el cine documental está muy bien pero es minoritario entonces bueno vamos a contar cuánta gente ha visto en construcción en todo el mundo y cuánta gente ha visto el programa de televisión más visto en la historia de Cataluña bueno vamos a ponerlos juntos y vamos a ver quién ha visto y también tiene otra cuestión interesante esa idea del cine independiente que es que a veces incluso una película se hace presente sin necesidad de haberla visto o sea tú puedes ahora hablar de esa película fundamental para ti de tu vida y crear el deseo de que esa película se vea y participar de esa comunidad de ese deseo de esa comunidad exigente de que una película de otro país de un director de una directora que es descubierto y que te ha cambiado la vida y que realmente haces lo posible para que esa película trascienda y puedas transmitirla dentro de tus entornos entonces creo sinceramente que esa exigencia del diríamos del eco internacional es algo que que no podemos perder porque es una de las grandes fortalezas del cine y eso es lo que hace que también la crítica se tome en serio y la prensa y la diríamos los que los que difunden la cultura se tomen en serio los movimientos cinematográficos porque evidentemente son exigentes y por otra parte como decías tú conviven con películas de todos los tamaños y de todas las procedencias si si no si no conocen la película de de Foruk la pueden encontrar en for free en youtube no mira son 22 minutos ¿cuántos la conocen? ella uno dos tú la conocías ah es una pena mira pero es realmente muy fuerte y por otro quisiera decir una otra cosa que no es solo la película también los productores hay por ejemplo hay festival te hablaba antes del festival de Híklava en Chequía en Chequía sí que es un festival un pequeño festival pero un festival muy interesante un festival importante para para su país después Carlos Vivari ellos intentaron hacer una cosa muy interesante crear una sección de mercado que se llama Emerging Producers invitan joven productores de toda Europa joven significa productores que han hecho una peli o que están haciendo su primera o que han hecho una o dos y la cosa interesante es que se encuentran entre ellos y son como van como a escuela eso que hay encuentran profesionales se encuentran cineastas y es un momento muy interesante puede imaginar que todos estos jóvenes productores que están en el mismo lugar se cuentan sus producciones y pueden crearse alianzas eso es muy muy interesante bueno pero creo que podemos también dejar un poco si quieren si quieren hablar porque hablamos mucho nosotros si tienen si hay preguntas buenos días bueno muchas gracias por ese diálogo tan interesante yo quería hacer una pequeña reflexión alrededor del tema del acompañamiento hablo como directora junto a Carla Subirana del programa Axio Vive de Donos Visuals que supongo que conocéis algunos de aquí es nuestra primera edición pero bueno es un proyecto de asesoramiento y acompañamiento a proyectos cinematográficos liderados por mujeres creo que bueno estamos ahora en medio de ese programa hemos hecho esta estructura alrededor de tres retiros creativos y hay una cosa importante que creo que hemos aprendido sobre todo en el primer retiro creativo que hicimos orientado a la escritura de guión que es la importancia de acompañar a los creadores en la búsqueda del motivo por el cual quieren hacer una película creo que aquí es uno de los puntos fundamentales de la creación cinematográfica contemporánea porque realmente es donde se encuentra la fragilidad el punto nodal el por qué voy a hacer una película y por qué mi película va a ser importante para el mundo eso que puede parecer muy obvio en realidad no lo es un creador a veces no sabe por qué quiere hacer una película y bueno nuestra parte de trabajo con las participantes de nuestro programa una parte yo creo que la parte más importante ha sido eso es decir el hecho de acompañarlas descubrir hacerlas descubrir qué es por qué iban a hacer una película u otra fueron cinco días solamente pero los todos los proyectos los seis proyectos que participaban hicieron una evolución espectacular yo creo que comparable como a seis meses de trabajo en la soledad y bueno creo que simplemente quería aportar eso que creo que es fundamental porque la creación cinematográfica en la soledad absoluta es muy complicada y adentrarte en tu interior para buscar los motivos por los cuales quieres crear una película ese proceso compartido con la humanidad que te provoca poder compartirlo es donde puede salir algo realmente fructífero a mi entender gracias yo te diría solo que yo también lo que he aprendido es que la soledad no tiene por qué ser solitaria o sea que me parece que la soledad es un aspecto diríamos consustancial a la obra artística pero lo que tú planteas es justamente que ese valor de la de la introspección no tiene por qué ser solitaria yo creo que esa es la la cuestión en el fondo de lo que tú planteas yo creo que poner una una pregunta de este tipo es fundamental en todo lo que haces en tu vida no solo en el cine por eso yo he dicho antes que me gusta mucho el cine que me ha parecido a la poesía porque la poesía es un porque tiene que hacer poesía lo siente o no lo siente entonces para mí un proyecto puede ser un proyecto muy interesante del punto de vista social humanista político etcétera etcétera pero tengo que hablando con la persona comprender también si no me lo dice pero comprender por qué está conectado a esta a esta idea por ejemplo el cineasta que estoy siguiendo no le pregunté por qué quiere hacer esta película pero comprendo que hay algo de muy fuerte es un cineasta siciliano que tiene una profunda conexión con su región con su cultura y le interesa mucho captar algo que no es visible por ejemplo su primera película era una en este caso también detectar lo que queda del paganismo en Sicilia que es el paganismo eso es también cosas pero lo detectó haciendo una búsqueda en el territorio eso me interesa es una una obsesión claro que discutir crear una una dialéctica una reflexión sobre eso es fundamental soy de acuerdo con con eso es una pregunta sobre todo para ti Luchano como director o exdirector de festivales he escuchado muchos casos para volver a lo que habéis comentado muy interesante sobre el trabajo de acompañamiento el trabajo que pueden hacer los propios festivales porque he escuchado casos o de directores o de programadores que en cuanto a la parte de montaje podían ver una peli en un momento de la postproducción y decían decidían dar consejos al director o al montador o al productor para que retrabajen este montaje de cara a una posible selección es algo que se suele hacer mucho yo he escuchado varios casos que no puedo ni quiero nombrar pero sé que se hace es algo que se hace mucho o mira no sé y personalmente sí recibía películas que me decían estamos porque siempre hay un el problema es que el festival tiene una fecha pero hay una otra fecha que es la fecha en la cual tiene que enviar la peli que es como tres meses dos meses antes porque después tiene que dejar que todo el material llega hacer el catálogo la publicación etcétera yo recibía muchas veces películas que serían habían listas justo para el festival y me preguntaron de verla y de decirse si que pensaba en este caso claro sí yo lo he hecho muchas veces creo que hay otros festivales que lo hacen también yo no creo que por ejemplo el festival de Cannes vea todas las películas acabadas no soy casi seguro que no más que no verlas acabadas preguntaba sobre el feedback que podía dar ah sí depende un poquito de las personas depende de las personas no hay una regla precisa no es que el festival tiene que hacer eso hay personas que lo hacen porque le gusta a mí personalmente me gusta pero yo lo hago también con películas que no ahora no estoy haciendo director de festival me llegan un montón de películas que que me preguntan que que piensas y donde podría enviar la peli y lo hace después no sé si tengo razón o no pero lo hace yo yo quería hacer un comentario no sé si tenéis alguna otra pregunta relacionada con eso que es que hemos claro el nombre de la de ese panel es digamos nuevo talento miradas emergentes y todo el rato estamos hablando de cineastas pero bueno nuevos talentos miradas emergentes no es sólo el oficio de director y directora de cine tú has hablado por ejemplo de esa experiencia en Xilava que es realmente muy interesante de productores emergentes y yo me gustaría no sé no acabar sin citar un detalle que me parece interesante que es programadores emergentes es decir esa cuestión porque eso también es un tema interesante porque tampoco está tan lejos lo que estamos hablando de la gente que adquiere responsabilidades de programación yo aquí sí que quiero no quiero acabar sin contar una anécdota no no pero yo no me veía claro es que ahora es muy fuerte eso que los dos últimos ayudantes de de Luchano ayudantes de cuando estabas en Florencia y cuando estabas en Neón uno de ellos ahora dirige el festival de Locarno y el otro va a dirigir la quincena de organizadores de Cannes a partir de esta edición entonces no pero eso es eso es interesante porque quiere decir que esa cuestión que me parece un gesto elocuente cuando antes hablábamos de transmisión solo estábamos pensando en el gran director de cine que transmite a otros cineastas pero que la transmisión también son esas cosas cuando dos festivales como Locarno y Cannes y todos por ejemplo podemos apreciar lo que ha aportado Carlos Chatrián al Festival de Locarno que ha sido fantástico y aunque y por ejemplo que bueno y además ha coincidido en que en su primera edición ganó Historia de la Meva Amor de Albert Serra y Lois Patiño ganó el premio de Nuevo Talento para decir algo que él estaba por ejemplo muy pendiente de todo lo que había sucedido en Cataluña en el tema del documentalismo catalán y realmente no quiere decir que no influyes lógicamente en el jurado pero él se tomó eso realmente como un gesto de renovación y evidentemente el leopardo para Albert fue también un antes y un después en la propia carrera de Albert Serra y no hablemos de Lois Patiño entonces yo creo que esa cuestión no quería acabar sin que ese pequeño comentario y no sé si tienes algo a decir cuando tú eliges ayudantes y eso es algo que nos pasa a todos es decir esa cuestión del talento también tiene que ver con ese mundo que está entre la crítica el cine es un mundo diríamos difuso pero que realmente juegan un papel fundamental en todo lo que estamos hablando sin esos grandes directoras y directores de festivales que han llegado gente joven que ha llegado con un nuevo mensaje seguramente ese cine del que estamos hablando no tendría tanta oportunidad sí pero Carlos tengo que decir que fue un cómplice total porque trabajamos juntos en los últimos como 20 años 25 años y al principio como críticos los dos cuando recibí la idea de crear la propuesta de crear un festival en Alba te recuerdas Infinity Festival él fue conmigo trabajamos juntos y después trabajamos juntos al Festival del Populi dos años a Visión y para mí es lo que merece es un chico formidable y Pablo lo conocía un poco menos Pablo lo conocía en Venecia cuando había no era como programador era como secretario de 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 Marco y y hablé con él de película 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 cuando tenía la posibilidad de tomar una persona más de selección lo tomé porque me parecía es un chico y tiene una actitud casi febril para para el cine bueno muy bien si os asimble lo dejamos aquí muchas gracias por haber seguido y gracias a Luchano por estar presente en este acto que intenta ser también otra forma de transmisión gracias gracias gracias